Si las condiciones meteorológicas de ayer en Moaña dejaban mucho que desear, las de hoy en Boiro tampoco han sido las más óptimas para remar. Viento, mar picada, mucha nubosidad y a ratos lluvia también. Y por si todo esto fuera poco, en el primer y en el tercer largo los remeros han bogado contra corriente. A pesar de todo hemos visto una regata muy disputada. Sobre todo en lo que a la primera tanda se refiere. San Juan ha marcado el mejor tiempo, 21 minutos y 21 segundos. Ciervena ha sido segunda, Pedreña tercera y San Pedro última. A destacar la regata de Pedreña que no ha cedido y ha ofrecido una imagen algo mejor. Para San Pedro, por el contrario, ha sido un fin de semana para olvidar. Algo sucedía en esa calle 1. Todas las traineras que han bogado por ahí han quedado últimas en su tanda. Tras quedar en quinta posición ayer, Urdaibay ha remado en la segunda tanda y la Boubizcay ha marcado el mejor tiempo, mejorando en 22 segundos el tiempo de San Juan. Después han entrado en meta Portugalete, Astillero y Tirán. Por cierto, que al proel de Tirán se le ha roto la pala en la segunda fiaboga y desde entonces han perdido muchos segundos. Fin de semana negro también para los gallegos. Orio ha salido como un tiro en la tanda de honor y ha aguantado estoicamente los embistes de Onda Rivía. Cabo y Caico han finalizado en tercer y cuarto lugar. Los cúpilos de Macazaga han conseguido su tercera bandera de esta temporada y en la general no hay cambios. Onda Rivía sigue líder.